Venga, vámonos ahora a hablar de Televisa y Univision que anunciaron que se van a unir para acabar con los demás. Agárrense. Sí, resulta que ayer Televisa lanzó un comunicado diciendo vamos a unirnos con Univision para hacer producciones, van a unificar el contenido, creo que por eso la novela esta de Diseñando tu Amor se va a transmitir simultáneamente, porque tú y yo somos uno mismo. Exacto. Ajá, porque fíjate, esta relación viene desde los ochentas, ¿no? Sí. Desde los ochentas en el libro del Tigre Azcárraga narran muy bien lo que pasó en la negociación, como en algún momento de hecho Azcárraga mismo decide irse para Estados Unidos para impulsar todo eso, ¿no? Esta fusión, luego como que en el medio se empezaron a separar, luego se volvieron a unir y luego se volvieron a separar. Es como una relación entre odio y amor, entre si nos vamos a unir, pero luego no. Ha habido como en todas las relaciones, tira floja, que sí, que no, pero ahora parece que vaya como. Ahora los públicos son muy diferentes y lo que cada público requiere también es distinto. O sea, por ejemplo, yo sí creo que allá no les perdonarían a los de hoy la estupidez que acaban de cometer hace unos meses con lo de Nat Campos, ¿eh? Allá, porque allá ya tuvieron esos temas hace como 15 años. O sea, ya no es tema. No, ya avanzaron ahí. O sea, haz de cuenta que acá México nos llega todo tarde, todo mal. Y entonces este tipo de temas ellos ya entendieron muchas cosas. Si tú ves, por ejemplo, no hay una limitación a los comediantes. Hay varias temas que ya se trataron en Estados Unidos. Entonces yo no sé qué tan bien o qué tanto aportará si los fusionan, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si fusionan al matutino? Ah, hoy con Despierta América. Ajá. ¿Qué pasaría? O sea, obviamente tendrías que correr gente porque no lo podrías, si no sería, venga la alegría, que tiene 400 conductores. O sea, tendrías que empezar a tomar. ¿Qué va a pasar? Yo pienso que si las parrillas de programación se van a modificar mucho en los próximos meses. Es decir, lo que ayer se anunció en un comunicado va a ser histórico y va a marcar en la industria un cambio considerable en los contenidos, ¿no? Ahora todavía no les autorizan la fusión. Están todavía como... O sea, porque... Pero ya lo anunciaron como muy platillo, ¿no? La noche salió El Hijo del Tigre, Emilio Azcárraga, con Denise, diciendo que ya era todo un éxito. Que ya es un hecho, ¿no? Haciendo este... Planes a futuro de lo que viene. ¿Qué va a pasar? Que si van a hacer streaming. Imagínate un streaming de ellos para competirle a Netflix. Ajá. Para competirle a Sony, para competirle a Disney. Oye, no, no, no. Esto se va a descontrolar y viene fuerte, ¿no? Porque además, a ver, hay una realidad y hay que decirlo. Yo creo que Televisa se ha convertido en la tercera pantalla de México. Ajá. O sea, primero está, está obviamente el Netflix, ¿no? Ajá. Y el streaming, o sea, YouTube, ¿no? Sí. Hasta este momento YouTube no tiene competencia. Sí. ¿No? No, no hay... No hay nadie lo... Eso, no. Exactamente. Y entonces, ¿qué va a pasar en el momento en el que en el que empiezan a mover sus piezas? Porque ellos quieren volver a ser la pantalla más vista del país. Ajá. ¿Qué va a suceder? Oh, oh. Oh, oh. Pues esto se pone bueno, ¿no? Esto va a estar sabroso. O sea, la gente... Estos son los verdaderos cambios de industria. Yo creo que lo único que tenemos en común, o sea, que le gusta aquí, allá y acuya, son las telenovelas, ¿no? Ajá. O sea, por... Sí, 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 sí. Como que ahí no hay... No importa el... El país y la nacionalidad ni nada. Ajá. Sí, correcto. Entonces, yo creo que le van a seguir apostando las... Se va a poner bueno, se va a poner bueno este anuncio que hizo Televisa. Por supuesto, traerá y marcará muchos cambios. Ahora, referentes también a estas cuestiones de audiencia de qué está pasando con Televisa y sus ratings, resulta que Juan Osorio lanzó un comunicado, pues donde prácticamente está diciendo que están arruinando a Survivor, ¿ok? Sí. Mira, dice, en días recientes, la televisora más grande del país, Televisa, dio a conocer por medio de la red social Twitter cómo estuvo la audiencia en una de las telenovelas. El drama, ¿Qué le pasa a mi familia?, producida por Juan Osorio, superó por casi un millón de espectadores al programa de Survivor que se transmite en la televisora de la Jusco TV Azteca. ¿Qué le pasa a mi familia? Logró posicionarse como lo más visto en la televisión abierta con una audiencia de 2.8 millones de televidentes. Gracias por su preferencia, dijo Televisa en su cuenta de Twitter. Entonces, publicó esta cuestión, pero fíjate lo interesante, dice, guerra por el rating. Este programa de Televisa aplastó a Survivor 2021 en su estreno. Y esto lo publicó Juan Osorio hace apenas unos cuantos minutos. Y como diría la Trevi, y le creo, le creo, le creo, porque Survivor no levanta, ¿no? No, Survivor es un proyecto que en la primera temporada no tuvo audiencia, pero pues que se aventaron la segunda muy valientes, muy valientes. Y yo no sé qué va a pasar al no tener ya a un conflictivo como Gabriel, que ya llegó, ¿eh? Ya llegó a México. Ya llegó, ya está aquí. Ya llegó a México. Y en pleno. Yo iba a estar en la... La venga la alegría. Hoy. Ajá. Hoy, no, hoy, no. Chistoso. Dice Marta Martínez, los quiero, pero siempre saludan a sus amiguitos. Ay, maravita. ¿Cuáles amiguitos, ya ves? ¿Cómo crees? ¿Cuáles amiguitos? No, pues todos somos amigos aquí. Obvio. Ana, pero mandanos saludos. ¿Cómo está revolución? Está así. Ahora, entre más comentarios pongas más probabilidad de que yo te leamos también, ¿no? Es que casi siempre son los mismos los que llegan en primer lugar y pues casi siempre... No, y escriben mucho. O sea, en primer lugar. Ahora, la perseverancia, pues es obvio, ¿no? Sí. Carlos Rivera es malo. ¿Malo? Dice Juan Gutiérrez. ¿Cómo que malo? Ok. Pues malo, malo. ¿Malo de qué? Malo de Malolandia. ¿De Malolandia? Y que Edith Márquez también. Dice Ángel M. No, no es cierto. ¿Viste Edith en el programa Grupero del Sábado Azteca? Fue muy educada y participativa. ¿Quién? A Edith Márquez. Ah, la vi. Sí, sí, la vi. Sí, sí, la vi. Estaba súper divertida, ¿eh? ¿Sabes qué? Ha cambiado mucho la energía. Se nota que este cambio de vida que tuvo, de dejar el cigarro, de adelantar muchísimo. De dejar a Bobo, de dejar... Ay, sí, porque Bobo la había perjudicado muchísimo, ¿eh? Edith fue muy diferente con la etapa de Bobo. Bobo, ¿saben qué tienen en Bobo? Que es como que les dan demasiado a... Les elevan mucho el ego con la finalidad de convencernos de que estén en sus filas. Les elevan mucho el ego y los alejan de mucha gente, entre ellos en la prensa. Entonces, yo sentía a Edith muy distinta, porque llevo muchos años siguiéndola y la veía muy diferente. Entonces, pues no sé. Miren, aquí Flor y Cupul nos dice algo muy interesante que yo ya había escuchado. Dice, con el ejemplo de Nat en Estados Unidos, incluso los hubieran podido demandar. Ya que las leyes de Estados Unidos son muy estrictas. Dicen, Azteca América hubo problemas legales por comentarios de bisoño, donde los sentaron y tomó incluso un curso de inclusión. Y es que efectivamente, en Estados Unidos, cuando la gente revictimiza a las personas que están denunciando, que están teniendo el valor de denunciar, pueden demandarlos. O sea, entonces, quiere decir que si hubiera una unión, a esto vamos. Si hubiera una unión entre Programa Hoy y Despierte América, tendrían que darles varios cursitos a sus conductores, entre ellos a Arada la Torre, a Legarreta, a Galilea. Les tendrían que enseñar a ser mucho más empáticos con las víctimas, porque en Estados Unidos no se andan con juegos. Aguas. Agüí. O cambien de conductores. Pues, pues, sí. O cambien de conductores. Así de simple. Así de sencillo. Vamos a saludar a Ester Rodríguez. Dice, yo ando aquí, yo sigo aquí como todos los días, aunque nunca me saludan. Soy masoquista. Oigan, andan muy sencillos hoy. Es bien. Yo creo que es Mercurio Retrógrado. ¿Qué te digo, mi Ester? Sí. Andan muy sentidos. No se sientan tanto, porque aquí saludamos con mucho cariño cuando saludamos. Y el producer no tiene nada personal contra nadie. Contra nadie. Ese ya, Edith ya está muy cambiada. Antes era un higadito, ahora es mucho más accesible. Dice Paco Torres. Survivor se perfila como el fracaso del 2021. La voz senior viene después de la kids. Dice Normandrea. No, viene la voz normal. La voz donde entran con un rango de edad mucho más grande. ¿No? Primero, que es donde están los coaches que hemos mencionado. Y luego viene la voz senior. Así va a estar más o menos. La voz de mayores, ¿no? Correcto. Tenemos un super chat. Lo bueno es que ahí ya van a estar vacunados, Alex. Ahí es lo bueno, oye. Es que sí es bien frío, porque ya ves que cuando los seleccionan, regularmente los abrazan. Sí. Los abrazan y no los han podido abrazar. No, pues cómo. Está prohibidísimo. Tenemos un super chat, por supuesto, de Un Segundo con Edith Márquez. ¿Por qué se llama Un Segundo? ¿Así se llama una canción? Ah, es una canción. No sabes qué rola. Ok. Yo. Buenísima. Yo mato por esa rola de toda la vida. Y es uno de sus clubes de fans más sólidos. Ah, pues les encantó la canción. Nos mandan un super chat de 20 dólares. Ajá. Muchas gracias al club de seguidores de Edith. De Edith. Un Segundo. Y dice, hola Alex, ya viste a los marquesos para ver, ya listos los marquesos para ver a nuestra Edith. Sabemos que la amas igual que nosotros. Te seguimos en Twitter hace años. Saludos cordiales del club Un Segundo, que en septiembre cumplimos ya 20 años unidos. Te digo, te digo, es que esa canción viene del segundo disco. Entonces, imagínate, ¿desde cuándo es el club? Pues desde hace más, 20 años. Sí, sí, sí. En Estados Unidos. Y sí pega en Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que no le doy la oportunidad de hacer una gira. Ajá, no. Y ahorita recientemente se fue al programa de Omar Chaparro. Sí. Ahí anda promocionando. Este, gracias por el super chat. Sí, muchas gracias. Gracias por el comentario. Y efectivamente vamos a estar pegados viendo la voz, por supuesto. Porque además se me hace que sí, el cuarteto está fuerte. O sea, María José. Pero cuando, por ejemplo, cuando Edith Márquez la quisieron lanzar en Estados Unidos, fue cuando hizo la gira con Ana Bárbara, ¿no? Sí. Pero es que se juntan en, pues hacen unión para estar, para ser más fuertes, ¿no? Sí. Y apoyarse de unos a otros, pero era bobo. Pero es que dicen que le fue mal hasta con esto. O sea, que hubo dinero. No había dinero ahí pendiente. Que no le pagaron, ¿eh? Que eso se dice. No, pues es que ella dijo que iba a hablar, ¿no? O sea, muchos dicen que fue una víctima de bobo, ¿eh? Que le fue súper mal. Las que se salieron pero voladas fueron las Pandoras, ¿no? Sí, las Pandora, qué colmillote. Dijeron, no, no, no. Las Pandoras dijeron, no. Uy, no, aquí hay algo muy raro. Vámonos. Sí. Vámonos de aquí. Los demás se tardaron un poquillo más. Exactamente. Mándenos un dispensen, dice Jesús Ibarra. Hay dispensen, pero ¿cómo? ¿Por qué?